Hola, en el video de hoy les traigo este maquillaje de aquí que hice usando únicamente la marca Beauty Creations, es una de mis marcas favoritas. Estuve probando algunos productos nuevos que acaban de lanzar de ojos, también estuve probando lo que sacaron de cejas hace no mucho tiempo y muchos productos que ya tenía que me gustan bastante, entonces todo el maquillaje lo hice con Beauty Creations, así que si quieren ver el paso a paso, sigan viendo. Voy a estar comenzando con la piel, voy a utilizar estas bases que, bueno, es el tono 3.5 y el tono 2. Ahorita tengo estas bases en mi Project Pan y la verdad es que sí me las estoy ya casi acabando, ya están bastante vacías, entonces es una base que me gusta bastante. Voy a aplicar puntitos en toda la cara y para difuminarla voy a estar utilizando una brocha primero. Corrector de Beauty Creations no tengo, siento que es uno de los pocos productos que la marca no tiene, entonces voy a estar utilizando este de Sanijé que se llama Multi Use Sculpting Concealer en el tono 001. Ojalá pronto saquen un corrector, siento que sí les hace falta y pues ya realmente tienen de todo, entonces para poder hacer maquillajes completos con Beauty Creations estaría increíble que sacaran un corrector. Además estoy segura que sería una muy buena fórmula. Me la voy a estar difuminando con la esponja, esta sí es de Beauty Creations. Este corrector es bastante más claro que mi piel, pero me gusta porque me ilumina ya que la base de Beauty Creations casi siempre como que oxida. Se me pone un poquito naranja. Aquí casi siempre me dicen, o bueno, no casi siempre, pero si hay una que otra persona por ahí que me dice que se me ve blanca la cara o más blanca que el cuello. También lo que pasa es que como tengo la luz blanca más cerca de la cara, pues obviamente se ve más clara esta parte, entonces eso hace que se vea pues mucho más blanca mi cara que mis hombros o que mi cuello y así. Digo, a veces también la base me queda un poco clara, no les voy a mentir, pero con esta de Beauty Creations siento que a veces sí me falla el tono porque como las mezclo, la 2 es muy clara para mí, la 3.5 me queda oscura y aparte oxida, entonces me llega a quedar como muy naranja. Por eso me gusta utilizar algo que me ilumine, entonces me voy a poner un poquito en el centro del rostro. Este corrector no tiene muchísima cobertura, pero aplicando una cantidad un poquito grande, me voy a aplicar un poquito aquí porque siento que aquí no me cubrió mucho. Ya que difumine el corrector voy a tomar esta paletita que es la paleta Contour y voy a tomar este tono, el más claro, para sellar debajo de los ojos. Fíjense que me gustan estas fórmulas que tiene en polvo compacto Beauty Creations, siento que son bastante buenas. También la de la paleta Floral Blue me gusta mucho. Lo único que, bueno, también se me antoja probar, sé que tienen polvos sueltos, entonces si ustedes los han probado me gustaría que me digan si les gustan o si no les gustan, porque me interesa probarlos, pero creo que uno es como amarillo y no sé si sea demasiado amarillo. No sé si tengan translúcido o tonos un poquito más claros. Lo voy a poner en el resto de las partes en las que puse corrector. Esta paleta es muy buena, de hecho, y la verdad es que está bastante económica. Me gustan mucho todos los tonos que trae, también de contorno, pero siempre se me olvida usarla. Voy a hacer contorno con este tono de aquí, que es el tono Soft Brown, con esta brochita de la marca Ducolor. Que de hecho estaba pensando en hacer este video un poquito más completo y iba a comprar brochas de Beauty Creations, porque nunca las he probado, pero la verdad es que tengo ahorita ya muchas brochas y no quise comprar otras porque la verdad es que ya no tengo ni dónde ponerlas, ya no tengo espacio, entonces mejor no quise comprarlas, pero pues si me hubiera gustado también a la vez para poder recomendárselas y ver qué tal están. Pero estas de Ducolor me han estado gustando muchísimo, si no han visto el video en el que las probé, la verdad es que están bastante buenas y varias de ustedes en ese video me dijeron como que sí, que eran de sus brochas favoritas y la verdad es que sí son muy buenas y no están caras. Ahora con esta brocha un poquito más grande voy a tomar el tono Dark Brown, que es este de acá, para broncear un poquito más, dar un poquito más de color. Están muy bonitos los subtonos de esta paleta, me gustan, uy, pero si tengan cuidado porque vean la pigmentación, ahí ya no sacudí la brocha y sí pigmenta bastante, entonces traten de no tomar tanto producto, pero tiene muy buena fórmula. Voy a sacudir ahora así bien la brocha para ponerme un poquito en la frente. Y con una brochita más pequeña voy a tomar el tono Soft Brown de nuevo para usarlo en la nariz, para hacer contorno. Y lo que sí, el espejo no, iba a verme en este espejo de aquí de la paleta y el espejo la verdad es que no se ve bien. Lo siguiente que vamos a probar va a ser otro de los lanzamientos recientes que van a ser productos de ceja. Bueno, no tanto a probarlos porque yo ya los he estado usando, pero bueno, los había comprado para probarlos en un video usando Solo Beauty Creations, ya hace como un mes, yo creo que hasta más. Y como después lanzaron las prebases y todo eso de colores, me esperé a pedirlos para hacer el video un poquito más completo, con más cosas nuevas y pues por eso no los había usado en video, pero vamos a usar primero el lápiz. También tienen pomada, tienen una paleta de sombras en polvo, que probablemente la paleta tal vez la compre, no sé, digo trae muchos tonos y yo pues no necesito tantos, pero es así me llama la atención. Las pomadas no tanto porque yo casi nunca uso pomada. Y bueno, así es como se ve el lápiz y les mostré el empaque, por aquí trae el logo de Beauty Creations y acá trae el nombre que se llama Eyebrow Definer Pencil y este es en el tono 06. Este tiene una punta como triangular, pero muy pequeñita, la verdad es que a mí no me gustan tanto estas puntas, empezando por ahí y también con la fórmula, la he probado muy pocas veces, pero las veces que la he probado me deja como mis dudas, la verdad es que no me está encantando. Una de las razones por las que no me está gustando mucho es porque siento que pigmenta de más para hacer un lápiz de cejas. Les voy a mostrar aquí, no sé, es que ahorita que hice el swatch, sí lo sentí ya como un poquito más sequito, no lo sentí tan cremoso, pero otras veces siento como que me dejaba la ceja muy marcada, como que pigmentaba de más. Entonces voy a probarlo otra vez a ver qué pienso hoy. Voy a rellenar aquí la parte de abajo. No soy tan fan, como les digo, de este tipo de puntas, pero siento que sí me hace el trazo bastante delgadito. Pero sí, aquí no estoy aplicando casi nada de presión y vean, aquí ya me quedó una raya muy marcada, que con otro lápiz, con la presión que estoy aplicando, no me quedaría para nada así de marcada. Queda muy fuerte, como que pigmenta mucho. Entonces eso no me gusta tanto a mí para un lápiz de cejas, me gusta algo como un poquito más natural. Cuestión de gustos, pero para mí está demasiado pigmentado para hacer de cejas. Es que vean, o sea, me paso poquito. No sé si en cámara se vaya a ver igual, pero vean cómo me deja de marcada la ceja. Mientras que con otro lápiz, como el de Bisous, el de Focalor, el de Italia Deluxe, otros que me gustan mucho, pues aquí me quedaría un trazo mucho menos marcado, mucho menos pigmentado. Entonces por eso no me gusta tanto, porque siento que me deja muy marcado. Se difumina muy fácil, eso sí, lo puedo difuminar y ya no se nota tanto. Pero me gustaría que fuera un poquito menos pigmentado. Entonces bueno, este se los recomiendo, depende, pigmenta, pigmenta bien. Para mí pigmenta además, pero de que pigmenta, pigmenta. Me gusta mucho el cepillito que trae, me gusta que se difumina fácil. Y la punta me gusta porque sí te hace trazos finos. Pero ya depende de ustedes si les gustan los lápices de cejas que pigmentan mucho o no tanto. Entonces para mí la verdad es que no es mi favorito, pero ya depende de ustedes. El siguiente producto es el gel para cejas, así es como se ve. Igual el empaque rosita de acá con la parte de arriba rose gold, el logo de Beauty Creations. Y en esta parte se llama Brow Tame Setting Gel. Y este es translúcido. Este, vean el cepillito que tiene. O sea, es un mini, mini, mini cepillito, súper chiquito. La verdad es que este sí me ha estado gustando mucho. Yo, fíjense que el cepillito tan pequeñito, siento como que sí te peina súper bien las cejas. Como que sí, como que te agarra todos, todos los pelitos. Y todos te los acomoda y te los deja en su lugar. La fórmula es buena, tiene buena duración. Siento que te deja las cejas en su lugar sin dejártela como muy tiesa o así que se sienta extraña. Es un producto que no se siente pesado, pero sí tiene buena duración y buena fijación. La verdad es que sí lo he probado por ya varias horas. Y sí siento que la fijación o que mis cejas sí se quedan en su lugar. Entonces eso me gusta porque mi ceja al ser bastante gruesa como que muchas veces se mueve. O especialmente esta, como que no se queda en su lugar. Y entonces con este la verdad es que sí me funcionó, sí me gusta bastante. Ahora sí voy a estar continuando con los ojos, que aquí es donde tengo varias cosas nuevas también que probar. Estuve pidiendo algunas cosas en Mocha Cosméticos de los nuevos productos que lanzaron para ojos coloridos. Fíjense que no pedí tantos porque honestamente no sabía ni cómo usarlos. No he visto ninguna reseña, sé que Ross hizo una reseña, pero la verdad es que no la vi. Y además, no sé, como que siento que no se me hacía un producto tan necesario como que me llamaba la atención. Pero a la vez siento que con las sombras es más que suficiente. Después vi más videos, especialmente en TikTok. Y vi que eran bastante buenos, que servían muy bien, que daban buena intensidad a las sombras. Así que decidí si pedir algunos. Pedí estos tres de los que son como líquidos. Pedí el tono Ballerina Girl, que este espero me sirva como prebase para las sombras. Y también lo pedí para ver si sirve para hacer cut crease. Siento que a este le puedo sacar mucho provecho. Pedí un tono amarillo, que este se llama Lime... Este se llama Lime Light. Entonces me llamó la atención, me gusta el amarillo. Y este que se llama Berry in Love, que es como moradito. Entonces voy a tratar de usar los dos ahorita, a ver qué tal me funcionan. Pedí también dos delineadores, que estos la verdad es que sí me llaman la atención. Si funcionan, están bastante interesantes para la línea de agua. Pedí este tono, que se llama Lime Time, que también es amarillo. Y un rosa, que el rosa se llama Dreamtopia. Que vean, estos están bastante potentes. Bueno, por lo menos así se ven en el empaque, porque sé que son un poquito diferentes. Y pedí también este, que este viene como en un botecito. Que estos, yo pensaba que eran solamente delineadores. Pero ayer Sam me estaba diciendo que, bueno, ya tiene bastantes más colores de estos. De hecho, los probé en su video, hace ratito lo vi. Se los dejo en pantalla si quieren ir a ver más tonos. Y yo le contaba que yo pensaba que estos solamente eran como delineadores en gel. Y ella me decía que no, que también sirven como los Paint Pot de MAC. O sea, como bases para sombra. Entonces yo no sabía eso y por eso solamente pedí uno. Pedí el tono After Dark, que es un tono negro. Lo pedí para usarlo simplemente como un delineador. Entonces también lo voy a estar probando hoy. Y por fin pedí unas pestañas de Beauty Creations. Que estas no son para nada nuevas, pero nunca las he probado. Estas son las 3D Silk Lashes. Son pestañas de seda. Entonces, pues se ven bastante bonitas. Vamos a probarlas también. Y bueno, voy a empezar por el tono Ballerina Girl. Que este es un tono como piel. Por lo que también me estaba contando Sam. Son pre-bases que se pueden utilizar en los ojos como rubor o como labial. Digo, obviamente, pues este tono yo creo que no. Pero los demás sí. Me voy a aplicar este a ver si me sirve como pre-base. Este es completamente un tono nude. Vean, parece incluso como si fuera un corrector. O sea, se ve de esta forma. Se siente con una textura un poquito pesada. Como muy pigmentado, espesito. Se siente como incluso medio mate. Entonces, vamos a ver qué tal queda en el ojo. Me parece que son como dupes de los de la marca P.Luis. No sé si los hayan visto. Que son unas pre-bases con las que hacen cut crease. Tienen también muchas de colores para intensificar tonos. Las usan como delineadores. Entonces, creo que estos son como un dupe. Y vean, siento que sí tiene cobertura. O sea, sí me emparejó el tono de la piel. Como si me hubiera puesto corrector. Se difuminó bastante fácil y no lo siento pesado. Siento como que, como que sé yo. No se siente completamente mate, pero no se siente pegajoso. Entonces, bueno, este hasta ahorita todo bien. Vamos a ver cómo se difumina lo demás encima. Tengo un look en mi mente. Voy a ver qué tal me sale. Si es que me sale, porque ya saben, muchas veces te imaginas un look y nunca te termina saliendo. Pero bueno, voy a empezar con el morado, que es el tono Berry in Love. Tienen muchísimos tonos. No sé si hayan visto que sacaron como una ruedita así con un montón de tonos. Y la verdad es que me llamaba la atención. No sé, como les digo, al principio no me llamaba la atención. Después como que sí. Y dije, voy a comprar toda la ruedita para probarlos todos. Pero la verdad es que no creo que sean productos que voy a estar utilizando muy seguido. Y al ser en crema, no sé si echen a perder pronto. Entonces decidí primero probar unos cuantos y ya después veo si pido más. La verdad es que aquí sí no tengo ni idea de cómo se trabajen. Nunca he trabajado con un producto de esta forma. Entonces vamos a ver. Les voy a mostrar aquí un swatch. O sea, vean la intensidad del color. Está muy bonito este tono. Me gustó mucho este tono de morado. Y pues se ve muy intenso, muy pigmentado. Entonces vamos a ver. Lo que sí es que como que explotan un poquito. O sea, vean, este ya se hizo un desastre aquí. Voy a tomar un poquito con una brocha. Voy a quitar el exceso en mi mano para no poner demasiada. Y lo voy a ir poniendo aquí en la esquina externa de mi ojo. Vean, la intensidad del color se sigue viendo bastante bien. Está muy bonito el tono, ¿eh? El tono la verdad es que sí me gusta mucho. Voy a cambiar una brocha limpia para difuminarlo. Porque no quiero que el tono se vaya... Como ir agregando más color. Y vean, o sea, se está difuminando muy fácil. No siento que me esté costando trabajo. Que esté como pegajoso. Lo voy a llevar un poquito más hacia adentro del ojo. Pero vean, al difuminarlo como que sí perdió bastante la intensidad del color. O sea, ya se ve como más un rosita. Que el morado tan intenso que es. Entonces voy a poner un poquito más. Igual estos sí los tienes que sellar con sombra. Por lo que estuve viendo. Como que por sí solos pues no te van a dorar tanto. O no van a darte tanta intensidad. Tienes que usar una sombra encima. El tono se ve parejito. No se ve nada parchoso. Se difuminó muy fácil. Ocupé muy poquito producto. Y me gusta como se ve el tono. Siento que se ve muy bonito. Lo que sí es que sí cambia bastante. O sea, el morado... Pues vean este morado. Y vean como se ve en el ojo. Se ve como les digo más como un rosa. Entonces sí al difuminarlo. Tal vez se combina un poquito con el tono de abajo. Y se aclara. Voy a pasar con el tono Lime Light. A mí me gustaba mucho este amarillo. Porque pensé que el tono iba a ser este de acá del empaque. Pero no. Donde realmente se ve el tono es aquí. Entonces es un amarillo muy pastel. Así que no sé qué tan bien se vaya a ver. Pero bueno, igual le tengo que poner una sombra encima. Entonces sí, ya como que no me encanta. Se los voy a mostrar. Este es el tono del amarillo. Y la verdad es que sí, no me gusta mucho. No es un amarillo que me llame mucho la atención. Pero bueno, pues vamos a usarlo. Y encima le ponemos otro. Voy a sacar un poquito aquí en mi mano. Voy a tomarlo con una brochita más pequeña. Y este lo voy a poner en la parte interna de mi ojo. Siento que se ve un toquecito de amarillo. Pero, o sea, donde, este color aquí, pues no, eh. Para nada se ve igual. Entonces, no sé qué tanto me está gustando. Porque, vean. O sea, vean este amarillo y vean el amarillo que me quedó en el párpado. No queda igual de intenso. No me gustó el tono. La verdad es que no, no me encantó. No es el tono de amarillo que a mí me guste. Pero, siento que también al difuminarlo, como que este se pierde mucho. Ahora voy a pasar a la paleta Jasmine. Entonces, de aquí voy a estar utilizando algunos otros tonos. Voy a usar este tono morado de aquí. Lo voy a aplicar aquí. Que incluso, pues este es un morado ya más intenso. Pero, quiero intensificarlo. Vamos a ver qué tal se aplica la sombra encima. Siento que sí se está aplicando muy bien pigmentada. O sea, como que se está aplicando más intensa, más rápido. Lo cual me gusta. Se ve bien encima. Y siento como que así la puedo aplicar solamente donde quiero más intensidad. Y arriba ya solamente dejo el tono que ya estaba anterior. Además de que siento que también se puede difuminar más fácil. Porque ya tengo el morado, el otro tono de bajo. Aquí sí me gustó bastante. Siento que gracias al otro tono que tenía abajo. Solamente puse esa encima. Como que casi ni tuve que difuminarlo. Y le agregó la intensidad. La sombra quedó súper parejita. Quedó el tono muy bonito. Y no me costó nada de trabajo. Entonces, eso sí me gustó mucho. Ahora voy a tomar el amarillo. El amarillo que tengo se parece un poco más a este de acá. No sé si alcancen a ver este. Pero la verdad es que a mí esos amarillos no me gustan. Entonces, yo voy a usar mejor este. Que es como un amarillo más cálido. Y este lo voy a poner encima. Ahí sí, vean. O sea, sí pigmenta muchísimo más rápido. O sea, estos pigmentan bien. Estas sombras no es que no pigmenten bien. Pero siento que como que las construyes mucho más rápido. O sea, como que no tienes que estar agregando capas y capas y capas para que se vea la intensidad. Sino que mucho más rápido se nota. Me voy a poner aquí en la parte de abajo. Y después voy a regresar con la sombra morada. Esta de acá. Y ahora voy a probar esta. Que les digo que me interesa mucho para hacer cut crease. Voy a tomar un poquito aquí en mi mano. Y vamos a ver qué tal funciona para esto. Voy a usar una brocha plana. Siento que puede funcionar muy bien. Porque tiene mucha pigmentación. Entonces vamos a ver. Vean. Sí funciona. Y funciona bien. Lo hice bastante rápido. Tiene buena cobertura. Se trabaja bien. Se trabaja fácil. Me gustó. La verdad es que sí me gustó para esto. Siento que me funcionó muy bien. Además de que. De que tiene buena cobertura. Pero no se siente tan pesado. Como cuando lo hago con un corrector. Entonces eso me gusta bastante. Voy a usar esta paleta. Que es la Dare to be Bright Bossy. Voy a utilizar solamente este tono de aquí. Porque la otra paleta no tiene ninguno parecido. Y lo voy a poner en el cut crease. Vamos a pasar a lo último de ojos. Que son las pestañas. Estas son en el modelo. Estas son en el modelo con Seated. Elegí unas de las que están un poquito más naturales. La verdad es que todas están muy dramáticas. Pero vean. Así es como se ven. Están bonitas. El empaque viene muy bonito. Vean. Ahí está ya la pestaña puesta. La verdad es que está bonita. No me dio trabajo aplicarla. No sé si me encanta el estilo. La verdad no es un estilo que yo normalmente usaría. Y también siento que por el precio. La verdad es que digo. No son pestañas carísimas. Pero cuestan como 130 pesos. Eso es más o menos. Siento que puedes encontrar algo mucho más barato. Igual. Por ejemplo. En Amoros. En By Apple. Entonces. Sí. Honestamente. Yo seguiría con mis mismas marcas de pestañas favoritas. Porque no es que estén mal. Pero siento que están igual a otras que cuestan muchísimo menos. Entonces. Pues no le veo el chiste a gastar tanto. Aunque el empaque sí esté más bonito. Pero la verdad es que eso pues a mí me da igual. Entonces. Me gustan. Pero no me sorprendieron. Ya que terminé los dos ojos. Ahora sí voy a hacer el rostro. Voy a estar utilizando esta paleta de rubores. Quería comprar la nueva que salió. Que es una paleta de dos tonos. Que salió creo que en la colección de San Valentín. Pero. Se me olvidó pedirle en moca. Y después fui a una tienda. Donde la había visto antes. Pero ya no la tenían. Entonces. Por eso seguí usando esta. Voy a usar este tono. De acá abajo. Se me antojaba probar aquella. Porque siento que son tonos que. Me pueden gustar bastante. Pero bueno. Ya será después si la veo. Me voy a aplicar un poquito del fijador de maquillaje de Durazno. Que ya casi me lo terminó. ¿Cuáles son sus favoritos de estos? Me gustaría saber cuáles otros. ¿Creen ustedes que huelen rico? Porque quisiera probar ya uno diferente. Este me gusta mucho mucho como huele. Pero. Pues tienen varios más. Y no he probado ningún otro. Así que me gustaría probar otro. Ahora voy a utilizar la paleta Floral Bloom. De contorno e iluminadores. Y voy a tomar el tono. El tono dorado. Me voy a ir por este. Me gusta mucho. Y voy a dar un poquito de luz a mis mejillas. Me lo voy a poner también en la nariz. Fíjense que compré un tono de los labiales líquidos que salieron hace no mucho. Que se llama Sealed Deal Liquid Lipstick. Pero el tono la verdad es que no me gustó. Con este maquillaje mucho menos. Entonces. Voy a estar utilizando mejor un labial de los normales que tengo. Primero me voy a delinear con el Tintaline 5 de Bisú. Que corrijanme si estoy mal. Pero creo que Beauty Creations tampoco tiene delineadores de labios. O sí. Según yo no. Y voy a utilizar de los labiales en barra. El tono Naked. Y pues eso es todo por este maquillaje con Beauty Creations. Probando algunos de los productos nuevos. Empezando con estos dos productos que fueron de los primeros que probé. La verdad es que no se me hace un producto que sea muy necesario. Siento que este me gustó. El amarillo la verdad es que no me gustó. Siento que casi ni se nota. Siento que el amarillo es un amarillo muy apagado. La verdad es que a mí no me gustó el tono para nada. El que sí me gustó mucho fue este. Siento que me gustó mucho como prebase. Pude difuminar todo encima muy bien. Me gustó que me emparejó el tono del párpado. Me gustó para hacer cut crease. También me funcionó muy bien. Entonces siento que este le voy a sacar mucho provecho. Y la verdad es que sí me funcionó muy bien. Así que este 100% sí se los recomiendo. Otra cosa que me gustó ya que lo usé en este ojo. Fue cuando vi que sí pigmentó bastante bien. Me gustó como me quedó en la línea de agua. Sí me pigmentó. No tuve que dar muchísimas pasadas. Entonces me gustó que sí se nota el tono. Se sienten bastante cremositos. El tono está muy bonito y el empaque también. Y este el delineador negro. La verdad es que también me gustó. Hasta ahorita no se ha corrido para nada. Fue bastante fácil de trabajar. Está bastante negro. Seca en mate. Entonces seca bastante bien. Aquí pueden ver el swatch. Así que la verdad es que sí me gustó. Obviamente tengo que probarlo un poquito más. Para ver si no se corre. Si no me mancha el párpado ni nada. Pero hasta ahorita me gustó bastante. En sí lo único que no me gustó mucho fue este el amarillo. Que les digo que quedó muy apagado. No siento que es un amarillo tan llamativo. Aunque siento que sí me ayudó a intensificar más la sombra. Y otra cosa que también me quedé así como que. No siento que valga tanto la pena. Son las pestañas. Siento que están bonitas. Obviamente funcionan bien. Pero siento que pueden encontrar pestañas mucho más económicas. Igual de bonitas. Entonces no siento que vaya a seguir comprando más. Entonces nada espero les haya gustado este video. Espero lo hayan disfrutado. Y nos vemos en el próximo.